Bienvenidos Pixels, ahora aquí con ustedes. El día de hoy vamos a hacer la prueba de la nueva armadura del Malkarion que acabamos de terminar, además de ir obviamente por la misión de maestría de Behemoth, que es derrotar al Malkarion utilizando su armadura. Y en este caso me voy a enfocar en utilizar piezas de armadura con la capacidad de cortar, es un setup que uso para poder así obtener garras, la cola, etc, etc, de esta criatura. Así que vamos a entrar con 6 de afilado, 6 de cazador de aether, 6 de tormenta de espadas, 5 de espinoso y bueno obviamente también tenemos este estatus nuevo que se llama gracia, al esprintear gana hasta un 11% de velocidad de movimiento. Sumándole también 3 de velocista, que nos quita menos 15 al aguante máximo, pero nos da más 10% de velocidad de movimiento y correr cuesta un 20% menos de aguante. Perfecto, ya nos encontramos aquí Pixels. Vamos a ver que tanto podemos cortar. Ahí está. De nada más. Somos una navaja andante. Toma, 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 toma. Wow. Adiós. Oye, pues la neta si sacamos todos los items. De todas maneras Pixels tenemos que tener cuidado al esquivar porque tenemos menos 15 al aguante máximo. Aunque realmente correr pues no nos está ocupando tanto. ¡Uy, excelente! Ahí está. ¡Toma! Venga, venga. Ahí está. Creo que sí se tragó el combo completo. ¡Voy! Ahí está. Perfecto. Segunda. Ahí está. Sí cayó Pixels. Piel de garra del Malkarion. Me parece que cayó del ala derecha. Así que ahora vamos a aventarnos esta. En realidad Pixels creo que es un setup que puede servir perfecto por la cantidad de células técnicas que podemos equipar y obviamente con el comodín que resulta ser el arma. Después de que haya completado mi reto probablemente vaya a cambiar el casco. Ya a modo de review recordemos que nos va a dar gracia el casco, el body cazador de Aether, los guantes más 3 de depredador y las botas cazador de Aether. Así que utilizando bodies y botas podemos llegar a los 6 puntos de cazador de Aether. Espero que estén disfrutando mucho de esta serie Pixels. No olviden dejarme sus comentarios, darle like y suscribirte al canal si te gustó. Y nos vemos en la siguiente.